¿Qué es el cambio automático secuencial? Y se cambia al modo Sport. Como podéis ver, está en modo Sport. Con lo cual, si tenemos que hacer un adelantamiento o echarnos de un apuro, nos va a sacar con la potencia que tiene el modo Sport más que suficientemente bien. ¿Cómo regresamos al modo anterior? Sin tocar la palanca normal de modos. Simplemente, otra vez la palanca de cambio. Si pulsamos hacia atrás, ¡paz! Vuelve al modo que teníamos antes. Como podéis ver, el modo que teníamos era el modo Eco. Espero esto os valga, os ha quedado un apuro y utilizarlo con cabeza, por favor.